Hola amigos bienvenidos, Origami Papiroflexia, estas son las palabras con que se acuña la actividad de lograr figuras doblando papel. A partir de doblar papel logramos abstraer, logramos plasmar y logramos crear. Hoy los invito a hacer un proyecto que hace parte de los Kusudamas, un proyecto muy sencillo, me encanta el origami sencillo, no muy intrincado, no muy completo. En este caso vamos a hacer una figura volumétrica muy parecida al giroscopio, es un giroscopio de hecho, pero es un giroscopio basado en bombas de agua, base bomba de agua. Para esto nosotros necesitamos, para este proyecto nosotros necesitamos los siguientes materiales. Muy bien, recordemos base preliminar, base preliminar es una de las figuras básicas, en este caso yo quiero dejar mi figura en el color amarillo, como voy a trabajar el color amarillo, lo voy a dejar cuando haga las diagonales por fuera. Entonces, simplemente vamos a doblar, vamos a doblar, podemos ayudar con nuestra laminita para afirmar muy bien el plegado. Dos diagonales, recuerden papel muy bien doblado, firmamos los dobleces, termina en punta, termina en punta, termina perfecto, el papel doblado, cortado de manera precisa. Abrimos nuestro papel y como en las diagonales dejamos el amarillo por fuera, ahora el amarillo en las mitades lo vamos a dejar por dentro. Precisión, enfrentar muy bien los bordes, las puntas, los ángulos, marcar, pisamos muy bien nuestro papel, volteamos, abrimos la otra, doblamos la otra mitad, eso, pisamos muy bien nuestro papel, recuerdan ustedes, podemos nosotros colapsar nuestro papel en lo que se llama la base preliminar, pero esta base preliminar revierte en un negativo, en un contrario, que sería la base bomba de agua, acuérdense, presionamos en el centro y ella toma la forma triangular, en un triángulo, rectángulo, acuérdense, 90 grados, una hipotenusa, dos catetos. Muy bien, ya tenemos nuestra base preliminar, tiene cuatro aletas, cuatro aletas y voy a dejar tres aletas a un lado para explicar muy bien el doblez y vamos a hacer lo siguiente, en este triángulo rectángulo, que divide a la mitad de nuestro triángulo, en este triángulo rectángulo, sencillamente vamos a subir esta punta hasta la otra punta, vamos a enfrentar las dos puntas que definen la hipotenusa, la vamos a marcar muy bien y allí, exactamente en la punta, pisamos muy bien nuestro papel, muy bien, marquemos muy bien, desdoblamos y atención, hemos formado un nuevo triángulo rectángulo, esta hipotenusa y este cateto son los que nos interesan, porque esta hipotenusa va a ir a buscar este cateto. Uíquenlo muy bien en la casa. Y ojo, aquí es muy importante que nuestro papel inicie su doblez desde este ángulo. ¿De acuerdo? Es la clave de esta figura, que debe salir desde este vértice. Atención, lo llevamos hasta este cateto y enrollamos, doblamos. Si ustedes se dan cuenta, este triángulo rectángulo nuevo lo vamos a bajar, vamos a doblar por el cateto, marcamos muy bien y atención, dejando doblado nuestro nuevo triángulo rectángulo hacia abajo, vamos a bisectar, es decir, vamos a dividir por la mitad este ángulo. Ojo, este ángulo, hago énfasis en él, no es ningún otro ángulo, es de aquí hacia allá. ¿Y cuál es la manera para saber? Que nos va a quedar una punta asomada. A veces se puede uno ayudar con una regleta, con una regla, para que bisectemos muy bien desde el ángulo origen y llevemos hasta el borde. Muy bien. Debe quedar perfectamente bisectado. Este va a ser una aleta que sobresale. Nuestra figura está bien hecha si sobresale esta puntita, esta aleta, que es finalmente otro triángulo rectángulo. Aquí no lo vamos a doblar, solamente la figura que sobresale. Y vamos a hacer el mismo procedimiento, vamos a desdoblar y vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento con las otras cuatro aletas. Repito. Doblamos, llevamos el cateto hacia el nuevo pliegue, partiendo de este vértice, insisto, desde este vértice. Marquemos, señalemos muy bien, enrollemos. Yo llamo esto enrollar, doblar sobre sí mismo. Sobresale un triángulo rectángulo. Por el borde lo bajamos, marcamos muy bien, por favor. Marquemos muy bien. Y bisectemos. Este bisectado va a quedar muy bien logrado, por favor. Partiendo desde este origen. Muy bien. Desdoblamos. Y así hacemos con nuestras tres aletas del módulo. Repitamos. Sé que en la medida en que uno mecanice, memoriza. Enrollamos. Acá. Enrollamos. Marcamos muy bien. Y bisectamos. Queda asomada esta punta. Desdoblamos. Y por último, nos falta solamente una aleta. Atención. Repito el procedimiento. Una hipotenusa sobre el cateto. Muy bien. Enrollamos. Bajamos el triángulo rectángulo. Marcamos muy bien para que se facilite el paso siguiente. Y acá. Fíjense ustedes muy bien. Bisectamos. Y pisamos muy bien para que quede perfectamente y se nos facilite a la hora del ensamble. Muy bien. De este vamos a necesitar seis papeles. De ustedes depende la combinación de los colores y lo llamativa que en un momento dado pueda llegar a ser nuestra figura. Yo voy a escoger un papel azul. Quiero trabajar el color azul para que me quede por fuera. Entonces, como habíamos dicho al comienzo, vamos a doblar la diagonal dejando el color que yo quiero por fuera. Este es el azul. Diagonal. Dejando el color que quiero por fuera. En este caso, azul. Muy bien. Y aplanamos. Y tomamos las mitades. Dejando el color que queremos por dentro. Las mitades. El azul que quiero que quede por fuera. En este caso, en este dublez, lo doblo. Hacia adentro. Muy bien. Recordemos, aquí colapsamos. En lo que se llama la base preliminar. No vamos a trabajar la base preliminar. Vamos a trabajar la base bomba de agua. Les pichamos el botón central automático que nos cierra la figura en un triángulo rectángulo. Que tiene que cuatro aletas. Mire usted bien. Colocamos hacia nosotros la hipotenusa. Esta base. Ubicamos muy bien este centro. Llevamos la esquina. Hacia arriba. Bicetamos. El ángulo. O llevamos la hipotenusa. Hacia el cateto. Enrollamos. Bajamos nuestro triángulo rectángulo. Y acá. Bicetamos este triángulo. Sabemos que estamos bien porque nos sobra esta punta. Acá. Este triángulo. Y aquí vamos bien. El origami es repetición. Muchas veces. Tal vez la memorización resulta muchas veces de estar repitiendo muchas veces el procedimiento. Cuando hacemos y trabajamos el origami modular, vamos a tener que repetir. Enrollamos. Enrollamos. Bajamos. Diseptamos. Espero que me estén siguiendo. Espero que su figura vaya quedando. Desdoblamos. Desdoblamos. Y seguimos mecanizando nuestro doblez. De tal manera. Que vayamos logrando el propósito de hacer este giroscopio basado en la base bomba de agua. Todos son base bomba de agua. Son seis unidades que vamos a ensamblar. Muy bien. En este módulo nos queda esta aleta. Subimos. Enrollamos. Bajamos. Y acá biseptamos. Nos queda. Esta punta. Ya son. Desdoblamos. Miren ustedes. Ya tenemos dos módulos. Tengo listos los otros módulos. Para que ensamblemos. Tres colores distintos. Dos de cada uno. Y vamos entonces. A ensamblar. Atención. Vamos a contrastar. Vamos a usar módulos. Y nos den un poco de contraste para que se pueda ver muy bien el ensamble. Me gustaría que entendieran esto. Nuestro módulo va a ir doblado acá. Y doblado acá. Acá. Y atención. Vamos a enfrentar. Este vértice. Este vértice con este vértice. Y nos vamos a guiar por las líneas. Para que queden perfectamente enfrentados. Los vamos a poner. Llamémoslo así. De espalda. Y vamos en el caso del azul. Y vamos a doblarlo hacia adelante. Y esta aleta que nos quedaba. Vamos a hacer de alguna manera que con mucho cuidado. La insertemos en el bolsillo que queda dentro de la capa del papel. Lo vamos a insertar. Disculpen. Muy bien. Damos la vuelta a nuestra figura. Y hacemos exactamente el mismo procedimiento. Bajamos. Y aquí. Viene una parte un poquito compleja. Difícil. Pero no imposible. De hacer. Que esta punta. Por eso me ayudo yo con el. Con el aparatico para. Pisar. Hacemos que entre. Listo. Ya quedó ensamblada nuestra primera. Nuestros primeros dos módulos. Ya logramos nuestro primer. Triángulo. Vamos a ensamblar. Y vamos a asegurar. Vamos a buscar. Que queden de espalda. Bajamos el amarillo sobre el rojo. Y logramos. Que la punta. Inserte. En el bolsillo. Bajamos. Rolamos. Y hacemos que. Con la ayuda. De una punta aguda. Una navajita. Un palito. Listo. Ya logramos nuestro primer. Ensamble de tres. Así. Vamos entonces a seguir. Ensamblando nuestras. A buscar que el azul. Que ha enfrentado. Espacialmente. Espacialmente. Muy bien. Giramos. Buscamos que esto. Muy bien. Muy bien. Está correctamente. Vamos a buscar un segundo. esta última puntica la vamos a insertar en el bolsillo vamos marcando los bordes de tal manera que quede perfectamente asegurado muy bien vamos a buscar el módulo rojo para que quede enfrentado al color no se olviden del primer doblez, entramos con el primer doblez y entramos con el primer doblez de la figura roja y hacemos lo siguiente no se les olvide, este vértice debe buscar este vértice aquí espalda con espalda doblamos, buscamos la puntica y esa puntica entra muy bien damos el giro bajamos volteamos, está predoblado nuestro papel buscamos que buscamos que el papel entre la puntica entre el bolsillo ya les digo, a veces se torna un poco complicado pero respiramos profundo nos llenamos de paciencia hasta que lo logramos muy bien siguiente espalda ya está predoblado espalda ensamblamos ensamblamos lo que lo estén logrando allá en la casa realmente es muy sencillo tiene este puntico, este paso que es un poco o relativamente complejo pero pero ahí está muy bien este último de la serie este no está bien debe quedar espalda con espalda lo llamo yo lo pasamos para que quede espalda con espalda mirenlo baje voltee inserte giramos bajamos volteamos eso muy bien ya tenemos casi acabado nuestro giroscopio bomba de agua muy bien muy bien hemos terminado nuestra figura nuestro proyecto disfrútenlo gósenlo visualmente decoren con él jueguen a la combinación de los colores y regálenlo origami es dar entonces espero que les haya gustado espero que lo hagan que lo hagan muchas veces que les sirva de algo yo soy daniel duarte origami en bogotá quiero dar las gracias al señor luis felipe parra la persona que nos siempre nos ayuda con el mejor papel el corte preciso del papel es una persona que particularmente a todos los origamistas colombianos nos nos da un soporte muy especial los datos sobre nuestro grupo los datos sobre el doctor sobre el señor luis felipe parra están lo pueden leer allí estamos para atenderlos ojalá sigan practicando origami sigan haciendo estos proyectos que generan concentración y mucha mucha paciencia muchas gracias